El Apart Hotel Plaza Colonial es un lugar único en su especie, en la primera ciudad del Nuevo Mundo. Ubicado en el corazón de Santo Domingo, ofrece 60 cómodos apartamentos de uno y dos habitaciones, piscina, salón y todo el confort que pueda esperar. Este fantástico complejo hotelero es el lugar ideal para hospedarse en pareja o en familia, proporcionando unas vacaciones realmente relajantes en la gran ciudad de Santo Domingo, y con todo tipo de confort. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Recuerda tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com. ¡Gracias! ¡Gracias!